Vamos a morder un chile, ¿te gusta el chile? ¿De cuál? ¡Ah! Y yo este... ¡Híjole! Estamos en horario familiar. El relleno. Pues mira, supongo que ya has visto este jueguito. Ya. Vamos a llenar esto y el que derrame el agua le va a morder un chile. Muy bien, espero que estés listo para... Vamos a hacer un trato, ¿te lo quieres comer entero el chile o solo una mordida? Lo que se muerda. Pues veamos el tamaño. Están chiquitos, están chiquitos. Ah, pues es que luego el chiquito es el que pica más. Hay que tener cuidado. ¿Chiquito pero picoso? Chiquito pero picoso. Chiquito pero picoso. Vemos, vemos. Depende del color, el tamaño, la textura y el olor. Tú bien, hagamos el trato vital. De una vez. ¿Quién pierda se lo come todo o no? Y mire, yo en ayunas me va a caer pesado. La mordida. No todo. ¿Para qué nos andamos con medias tintas? Todo. Ni modo. Ya está. TV Notas contra Pablo Chagra. Pablo Chagra contra TV Notas. Échale porras. ¿Ah, empiezo? Claro. Ah, muy bien. Primero los invitados. Bueno, pues a ver, vamos a echarle una buena cantidad para que se ponga de una vez el nervio. Si me gano mi, si este, si me acabo mi vaso sin tirarlo, ¿gano? No. ¿Y gano una suscripción anual? Una suscripción anual, sí. La portada, la siguiente portada, Pablo Chagra. Pero me ponen en la orilla así, sexy. Ok. Así de. En traje de baño. Sí. Chismoso desde chiquito. Ay. Está bien padre. Ay, Chagra, dale. Yo le llené bastante. Pues que si no, dije, mira, nos va a llegar el siguiente martes de TV Notas aquí. ¿Ya lo has jugado? Práctica tengo, sí. Sí, sí. Un poquito. Es mi primera vez. Híjole, pues las primeras veces siempre son memorables. Ok. Te vas a acordar de esto siempre. No te tiembles, no tiembles. Sí, pulso de maraquero. Sí, ya vi, ya vi. Pulso de maraquero, pero. Está ahí igual. Ahí está. Eso que. Echale con ganas. Sí, eh. Ay, échale con ganas. Porque ya te hace falta agua. Mira, me andas pasando tu suerte. Lo bueno es que está el jarrón de aquí. No, hombre, está aquí el jarrón de agua para que quien se enchile, pues ya tenga con qué curársela. Ya está complicado, ya está complicado. Ya está copeteado. Sí, ya. Bien. No manches. Es que aparte este por la forma, mira, físicamente. Ajá, justo. Sí, sí. Diría Isaac Newton. No, aparte la mesa, esta es trampa. No te va a ayudar. Dijeran allá en la piedad chapuza. Te venotas. Está, está, anda luchando el truco. La mesa está chueca, pues se va a derramar para allá, van a verlo. Pero con ganas. No, con ganas se tira. Ahí está. ¿Quería un chorro? Ahí está su chorro. Aquí, ya te venotas lo que pida. Casi. No, ya se va a caer, mira. No, creo que no. Ahí ya está, es que ya está en la orilla. Mira, en este me como el chile, señoras. Y señores. Y señeres. ¡Ay, no! ¡Qué nervios! ¡Ay, no! Ay, no, eso está muy dificilísimo. Yo creo que muchas gracias por la invitación. ¿Qué dijiste, qué dijiste? Echale con ganas, échale con ganas. Ya les dije, si ustedes piden chorro, chorro tienen. Ese es cáliz, ¿no? No, 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 no. ¿No quieres ser por mí? No, muchas gracias. Yo te cedo. No, es que ya está. Ya está bien comido. Ya es burbujita. Ya es como. Ya no hay. Eso. ¡Hijole! A ver, ya ni modo. ¿Qué chile es? Váyanmelo enseñando. Váyanme enseñando el chile, muchachos, por favor. ¿Cuál quieres ver primero? Ahí está. ¡Ya! ¡Ya! ¡Perdió! ¡Perdió! Pásenme el chile, por favor. Y yo, pero ¿cuál? Tú escoge, ¿cuál quieres? ¿Cuál tienes? ¡Ah, bueno! Mira. No, manchín. ¿Te acuerdas el trato que hicimos al principio? Me diste la mano. De que... Nada más era... No, huele bien. Los torearon, ¿verdad? Sí les hicieron así. Pero sí está desinfectado. Sí, 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 ya. Es orgánico, gluten free. Claro. Todas las exigencias que pedí. Todo. Trae todo. Lo trajeron del Himalaya. Justo. Lavado, tornadolía. Ajá, se la vio. Así como los caracoles de París. Se la vio. Híjole, ¿qué crees? Que agarre el pollo y ahorita ya agarre el chile y hace... Ya, sí. Ya agarramos el otro. Ay. No me preocupes, pasen eso, ¿sab? ¿Volverán que pasar? Pues tú dijiste que te lo ibas a comer. No sé, güey. ¿Puedes tener otra vez? Sí, ahorita te vamos. Vamos. Esos te va calentando. Mañana voy a estar en mi casa acordándome de TV Notas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal pica? ¿Sí te gusta que pique o que no pique? No, que pique. ¿Sí? Puedes hacer chile, si no me hubieran dado mermelada. No, ya. Listo. Se está calentando cada vez más. ¿Sabes? Eso es que te empiezas a enseñar. ¿Sí? Hasta dónde llega lo caliente. Bien jugado, la verdad. Creí que iba a perder yo. ¿Yo también? Creí que iba a perder yo. Por eso dije que se lo coma todo. Estoy víctima de mi ego. Era fue mi primera vez. Tú ya llevas práctica. ¿Qué pasó? Me confié. Me confié. Me confié en mi expertista. Aconsejalos, aconsejalos. ¡Ah, me has gustado la boca! Muchas gracias por las bonitas experiencias. Perfecto. Aquí vividas. Invítenme más seguido. Chicos, nos vemos. Hasta luego.